... Vamos a conversar durante los próximos 30 minutos con el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Un gusto, buenos días. Bueno, un placer tenerlo por acá. Gracias. ¿Qué tal estuvo esa visita a Astoria, a la Comisión? ¿Qué sensación le dejó? Bueno, larga, pero interesante. Y dejó, bueno, un montón de material para el archivo, porque hemos discutido mucho sobre cómo llegamos a esto. Porque el presupuesto nacional, y por ahí empezamos el debate ayer, estuvo mal concebido. Este fue un ajuste innecesario. Se debió haber hecho en el presupuesto nacional, por lo menos advirtiendo la situación que se venía, que la oposición se lo dijo. Y algunos analistas privados también. Tuvimos un presupuesto incremental que arrancó muy desfinanciado. Ya al presupuesto nacional le faltaban 2.000 millones de dólares. Ese es el famoso 3,5% del PBI que faltaba. Y cinco meses después, no dos años después de ser un presupuesto para dos años, cinco meses después, en mayo, el gobierno nos advierte que hay que hacer correcciones en las cuentas públicas. Un ajuste fiscal, porque ya el déficit fiscal está en 4 puntos y se proyecta para fin de año 4,3. La inflación pasó del 10. El tope de endeudamiento se necesita incrementar para que el Estado se endeude más por año para tapar ese déficit. El empleo cayó, se perdieron 33.000 empleos y se proyectan perder 50.000. La economía no creció al 2,5, como dijo el Ministro, creció, como dijimos nosotros, por abajo del 1. Y todo eso, obviamente, prende muchas luces amarillas y hay que ajustar las cuentas. Y el gobierno empieza en mayo con esto porque las calificadoras en mayo están observando al país y al país le dicen, le mantenemos el grado inversor, pero tienen que hacer los deberes. No, no, pero se mantiene el grado inversor, que sería la lectura más positiva, pero también la tendencia cambió. Las expectativas bajan y las conversaciones con el gobierno son, tienen que hacer deberes, tienen que ajustar estas cuentas. Y el gobierno nos trae una propuesta de ajuste, más de ajuste de ingresos que de ajuste del gasto. Es decir, el dinero que tengo no me alcanza, el dinero que me entra no me alcanza para pagar el gasto. Entonces, no ajusto el gasto como yo haría mi casa, sino que ajusto el ingreso. Igual ayer Astori, en determinado momento, informó que el gobierno le va a exigir a las empresas públicas, a algunas empresas públicas, una reducción de gasto del 3% por debajo del presupuesto 2016. ¿Qué opinás? Bueno, pero eso ya está. Es decir, el gobierno no le alcanza este ajuste que nos presenta y ayer quedó claro, pero claro que es bueno. Sobre todo es bueno mejorar la calidad del gasto. Las empresas públicas, como les entra plata, tiran, gastan muy mal, pero muy mal. Las inversiones son de muy mala calidad. Y entonces ahí, claro, le faltan 300 millones de dólares, pero 200 y pico millones de dólares es lo que perdió Ancap el año pasado. Y 300 el anterior. Y además la capitalizamos en 600. Y si miramos algunas otras empresas, tienen problemas parecidos. Algunas se notan menos porque igual ganan plata, pero ganan menos de la que deberían. Y por ahí eso es un caño por el que se va muchísimo dinero. Pero quería cerrarte algo que concluimos ayer. El ajuste que trae ahorra 100 y pico millones del gasto incremental del 2017 y le suma de impuestos, IRPF, IAS e IRAE, otros 300. Un recaudo de unos 460 millones de dólares. Pero ¿cuánto sale el presupuesto del 2017 incrementado? Ya ha sacado los ahorros que va a ser o el diferimiento que va a ser. Y bueno, de transferencias a pasividades extraordinarias, alfonasa para el 2017 y aumentos salariales que ya se dieron y hay que pagar, y gasta 425. Por lo tanto, el gobierno tiene un empate ahí. Tiene un empate. Ese empate le lleva a que no puede bajar nada, nada del déficit fiscal. Su objetivo es bajar un punto del déficit fiscal, es decir, 500 millones de dólares necesita para bajar un punto. Pero el punto que más o menos recauda por todos estos efectos, incluido ahorro de empresas públicas, incluido, ya está previsto, un 0,3% del PBI, o sea, 160 millones de dólares, todo incluido, alcanza para pagar el incremento del presupuesto del 2017 ya aprobado y no diferido. Y entonces no queda margen para el otro. Y eso ayer quedó claro. O sea, y el Ministro de Economía reconoce que este ajuste fiscal no basta para que los números del Estado mejoren. Pero igual él ya aseguró que no se viene otro ajuste fiscal. Claro, él dijo dos cosas. Esto no alcanza, pero no va a haber otro ajuste por ley. A ver, nos dejó tranquilos. No va a haber nuevos impuestos, ni va a haber nuevos aumentos de los impuestos. Quedó en versión taquiláfica. Por favor, porque sobre estas cosas se dijo que no, y después vinieron. Bueno, ahora dice que no, no va a haber más. Por lo tanto, ¿por dónde viene? Porque todos concluimos que no alcanza. Y yo creo que viene por un ajuste por la vía de la ejecución del gasto. El Ministerio de Economía tiene la llave de la caja y por lo tanto, en la medida que no libera partidas o libera partidas parcialmente, la ejecución del gasto se enlentece y llegado al final del año, los ministerios o los organismos ejecutan el 80, el 70% de lo que tenían autorizado, porque las partidas no se le fueron depositando. A ver, se sientan los funcionarios del Ministerio con los jerarcas de los organismos y empiezan a tildar. Esto va, esto va, esto no va. Reprogramá porque para esto no tengo. Eso es lo que va a pasar. ¿Eso se va a ir haciendo durante el segundo semestre? Ya se está haciendo. Yo creo que ya se está haciendo. El gobierno todavía no lo reconoce. No lo reconoce, pero nos consta que ya se está haciendo. ¿Sí le consta? Sí, nos consta. Hay algunas cosas buenas que han pasado. Este es el único año, el 2015 fue el único año en que se redujeron los ingresos al Estado. Tanto, hay menos vínculos de funcionarios públicos y menos vínculos de no funcionarios públicos. El cierre de 2015. El cierre de 2015. El total de vínculo ha disminuido. Sin necesidad de ley. Eso quiere decir que las autorizaciones se han ido enlenteciendo. Y nos consta por, bueno, algunos datos que tenemos de adentro de los propios organismos, de que ya se está haciendo. Escuchaba hace poco al Ministro Rossi en unas entrevistas que le hacían allí en esas obras que están haciendo sobre los empalmes de Ruta 5 con las piedras y algún otro. Tonkin yo creo que es. Diciendo, bueno, lo que iba a hacerse en un año se va a hacer en dos porque se ha enlentecido la disponibilidad de caja. Claro, le habilitan menos. Ese es un camino. El otro camino seguramente va a ser el de las tarifas. Que es un recurso que ha utilizado el gobierno a finales de año. Y otro va a ser activar todos los mecanismos que tiene para recaudar más IRAE. Y quizás por ahí recupere algo más. Hay algunos artículos dudosos en la norma que se nos propone porque se aplican retroactivamente para empresas que no repartieron dividendos y por lo tanto no pagan un 7% extra al 25% que pagan de renta. Que se aplicarían retroactivamente a la reforma del 2007. Y eso puede llevarle a grandes esfuerzos a muchas empresas pero a recaudar más al gobierno como lo hizo con el ajuste por inflación del 29 de diciembre que recaudó 300 millones de dólares con una firma. Por alguna de estas cosas es que usted ayer decía que este ajuste fiscal en realidad es un recorte. Bueno, es recorte en tanto aquellos incrementos en el artículo 6 que lo tengo acá dice abátense las asignaciones presupuestales asignadas por el presupuesto para el ejercicio 2017 en el monto incremental autorizado para el 2016. Es decir, aquellas que en el 2016 tienen 100 y están incrementadas a 150 digamos para el 2017 esos 50 se abaten no se difieren se abaten en el 2018 tendrán el presupuesto del 2018 y se les reconocerá esos 50 en el 2018 pero en el 2017 no los tienen. Es decir, hay un abatimiento y de ahí salen esos recursos que el Ministro llama que se difieren de diferimientos que no se ejecutan en el 2017. Ahí viene el problema con ANEP con INAU con algo del Mides con algo de ACE con algunos programas sociales. ¿Qué respondió Astori ayer cuando usted le planteó el recorte? Bueno, empezamos le pasó la palabra a uno de sus asesores y empezamos en una disquisición técnica pero fue muy claro lo que no se ejecuta en el 2017 no se suma en el 2018 entonces se suma si se difiere se suma no, no se suma por lo tanto lo que estaba previsto para el 2017 en relación de más al 2016 en el 2017 no se ejecuta. ¿Y cómo argumentó el Ministro de Economía los aumentos del IRPF y del IAS? Bueno, él dice que son bárbaros porque son redistributivos y que eso está en el programa del Frente Amplio. Nosotros no lo vimos en el programa de la campaña electoral y no son redistributivos nosotros creemos que son recesivos. si usted retira 300 millones de dólares que hoy va al bolsillo de los trabajadores ganen poco más o menos o mucho eso es dinero que se consume. El que gana 150 mil pesos por mes que es un muy buen sueldo en realidad no compra Panama Paper ni bono del tesoro tendrá un poquito mejor nivel de vida mandará algún hijo a un estudio extraordinario alquilará una casita en las vacaciones pero en realidad lo vuelca al mercado. Si usted los retira va a pasar lo que ya pasa desde el 2015 todos los impuestos que afectan el consumo cayeron todos el IVA el IMSI en todas sus categorías y el IRAE todos ¿por qué? y bueno porque se consumió menos y cuando se consumió menos ¿qué pasó? y se destruyeron empleos 33 mil empleos reconocidos por el gobierno menos es decir se afecta el dinero circulante el 70% del crecimiento del periodo anterior fue producto del consumo interno si el consumo interno se retrae se retrae el empleo pero también se retrae la recaudación del gobierno porque recauda mucho del consumo interno del consumo interno el consumo interno